El documento fue entregado al Tribunal 28 de Juicio. Al no existir una sentencia firme en el caso de López, ya que se espera por la solicitud de apelación, sus abogados aseguran tiene vigentes sus derechos políticos. Esa sentencia, a pesar de ser condenatoria, no se encuentra definitivamente firme. En consecuencia, pues el señor López López se encuentra en el ejercicio libre de sus derechos políticos y por lo tanto es absolutamente procedente nuestra petición de que sea trasladado al centro de votación para ejercer su derecho. Adicionalmente, la Fiscalía acordó la protección que recibirán la esposa de Leopoldo López y sus dos hijos, tal y como fue dictado por la OEA. Conforme al ordenado por el Tribunal 52 de Control, la responsabilidad de la protección de la señora Lilian Tintori y de sus dos hijos le va a corresponder a la Policía Municipal de Chacao en conjunto con comisiones que operativamente se preparen con la policía del municipio de Latillo, municipio de Baruta y municipio de Sucre. Entonces, ya a partir del día de hoy, esa actividad de protección absoluta a Lilian Tintori y su familia tiene que hacerse de manera efectiva. No será el Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN. Dicen los abogados, ya que no existe confianza de la actuación de la Policía Política Venezolana por parte de la familia López, a quienes se les otorgaron las medidas cautelares de protección. No es un secreto de que el SEBIN ha tenido parte activa en todo este procedimiento de seguimiento, elementos que podemos calificar de acosos y persecuciones. Entonces, no tiene sentido que sea el SEBIN quien realice ese tipo de actividades. Adicionalmente, en el acta dejaron constancia de una solicitud hecha por los productores del programa Con el Mazo Dando, que dirige el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, para que se abstengan de transmitir imágenes de los hijos de Leopoldo López e informaciones que violenten su moral. En Caracas, Maritrina Jimena, TV Venezuela.